muy buenos amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo o se ha escrito origins continuamos la aventura después de ese asalto rebelde en el anterior capítulo un capítulo corto pues continuamos a ver qué nos depara esta nueva misión justo aquí en fallo tenemos principal las escamas del cocodrilo y la emboscada del mar también disponible pero vamos a hacer esta el cocodrilo que es uno de los objetivos principales de la historia vamos cada mar será una misión de allá seguramente de barcos no soy muy fan de los barcos en este en este juego black flag sí pero aquí no me cae muy bien bueno pues ahí está el objetivo encuentra ote fresco confidente de fallo ni renuncie con él tiene una oficina en la aldea de shock napayos pues vamos ahí estoy al lado este hombre no está aquí necesito encontrar a mi confidente se lo han cargado seguramente ha convertido en un lugar más seguro para todos vamos a ver los papiros pergaminos y tinta nada que me diga dónde ha ido ote fresco espera plumas una paloma mensajera prosperidad para todos si le encontráramos una paloma el momento de adquisiciones de terreno egipcio y el uso de métodos griegos las granjas de payún son ahora más prósperas que nunca la presencia militar aquí no en el palomar que recuerdo del palomar de las misiones de otros ases no será la hermandad verdad donde mandamos a diferentes o el revelación no sé cuál es carta dejada por ote fresco pero ya sabe quién soy uno de mis sirvientes ha sido arrestado por los soldados mi confidente dejó esta carta parece que escapó pero atraparon a su siervo si el siervo sigue vivo sabrá dónde está ote fresco estará en ese campamento militar cercano venga vámonos espérate que está ahí todavía la clemencia y ahora otra vez el mismo campamento no te creo no hay sitios hay un que tiene que llevarme al mismo punto bueno lo que vamos a hacer es ir por el por el agua y así intentamos evitar el el encontronazo con con el filaque el señor recojo la vaca apestada y vamos allí encuentro y rescata al sirviente de ote fresco bueno pues no sé si habrán recargado el punto de enemigos no es verdad no puedo hacer esa misión y sería un poco un poco estúpido que llegara y estuviera el tío ahí solo encerrado pero puede darse darse el caso perfectamente de que llegue allí y únicamente esté el tío atado en una celda o qué tontería de estas de momento la clemencia de guerra pues no no lo vislumbro desde aquí pero supongo que está por ahí por la costa y más este campamento que se ha quedado lleno de y allí me está marcando ahí está ahí está al nivel 30 y irá por vosotros ya tranquilo a ver dónde está el pájaro este a ver a ver dónde está el siguiente ote fresco momento seno pues no no lo localiza y seno nos vamos de nos vamos del campamento tengo que estar en una cabaña de estas que marca atrás no sé dónde atrás vale seno hemos pasado 500 veces por ahí y no marcabas nada ya era justo por arte de magia pues dices que es ahí vale eso es lo que es todo perfecto vamos a bajarnos si me ven me atacarán intentando que no nos localice al final que hay nuevos soldados si veis ahí esas marcas rojas quiere decir que hay soldados también que han acudido a lo del el brasero pero veis están todavía los los enemigos anteriores pues tumbados no ha habido punto de recarga entre misión y misión y bueno aquí está este hombre tirado que vamos que porque he llegado porque en teoría sin soldados pues se quedaría ahí para siempre vamos vamos a meterlo en la barca y vamos a llevarlo a la población ahí ahí tranquillo y ahora salimos que están viendo están viendo los de las barcas tira 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 que a mi me interesa separarme lo máximo posible de este hombre que como no hace un flechazo o alguna cosa es capaz de de limpiarme al momento sal del conflicto supongo que al salir hablaremos con con este sirviente y nos contará pues que ha sido donde frees y demás ya tendría que dejar de seguirme hostia lanzar una de fuego ¿no? un momento parece que se ha apagado pero la barca se ha puesto a migrar de un momento a otro y no me gusta nada deja tu blanco en el suelo para completar el objetivo bueno pues vamos a la orilla lo dejamos ya veré que resulta que resulta ser nuestro próximo paso joder pido todos los barcos aquí ahora de los enemigos y al fin no voy a tener jaleo vale hablamos aquí con él debo encontrarle me ayudará a buscar al cocodrilo ¿me ayudarás? Otefres llevó un barco mercante al lago Moeris tiene una gran estatua y lleva nuestro símbolo los mercenarios del cocodrilo lo están buscando debo darme prisa tú ponte a salvo cuídate joder el tío ahora se pone de pie rápido se lanza el agua no sepa qué ahí se ha quedado uff está bien chaval mejor le ha dado un pajarote encuentra a Otefres el confidente y reúnete con él su barco lleva una gran estatua navega en un barco mercante en Fayun vale pues suerte que tenemos esta esta barcaza así que a esos 400 metros encontraremos a Otefres y sabremos algo más de las escamas del cocodrilo de mucho barco por aquí y la mayoría serán enemigos ahí está pues vamos allí venga vamos a darnos un poquillo de prisa porque esto a pesar que no tenga vela corre bastante bastante una gran estatua sí sin duda es este cuidado porque no sabemos que nos podemos encontrar a lo mejor una trampa alguna de una teoría de estas que va que tienen la espada a la mano ahora mandan a un hijo de Egipto a matarme hacía mucho tiempo que no derramaba tanta sangre me envía a Polodoro queremos lo mismo quién eres y qué quieres soy Bayek de Siwa busco información del cocodrilo el fantasma que ha obligado a Fayum a arrodillarse qué quieres de él es de un grupo que está destruyendo Egipto pienso dar caza a todos ellos Bayek de Siwa no sabes a qué te enfrentas el cocodrilo ha transformado la tierra y al pueblo el que no trabaja para él vive amedrentado y no tienes idea de quién es el cocodrilo robé el libro de cuentas de un magistrado griego corrupto debería revelar la identidad del tal cocodrilo si se lo llevamos a Polodoro quizá podamos destruir toda la organización dónde está el libro mi esposa Genut lo tiene oculto si los tolemaicos creen que lo tengo yo mi familia está a salvo por eso tengo que moverme toma así Genut sabrá que eres de confianza es para mi hija Shadia cuando lo tengas ven a los muelles al sur de Eugemeria Bayek echa un vistazo por el barco antes de irte guardo registros de incidentes locales que quizá estén relacionados con el cocodrilo usando a la única de Shadia aquí hay cosas las desaparecidas de las Dionisias no paran de desaparecer aldeas completas en Sanjiris dicen en el caram ¿a quién está dedicado este altar? rezo por voy a intentarlo no paran de desaparecer ¿qué estás haciendo? una plaga misteriosa hostiga a los pobres en Eugemeria están quemando a los muertos y condenando sus almas jamás alcanzarán el campo de juncos estoy buscando una cura siempre la hay solo necesito la combinación adecuada quemar a los la enfermedad otra misión no paran de desaparecer aldeas completas en Sanjiris dicen en el carabasar que se debe a una invasión de demonios las dejaremos para más adelante estas misiones nunca he visto primero vamos al principal a estas escamas del cocodrilo en el desierto salen una cantidad de misiones ahora bueno pues hacia aquí no he estado y hay otro fila que hay la colina nivel 32 este es peor todavía que el de antes no he estado por allí así que me toca recorrer un poco más de mapa y mi barca pues ha quedado a saber dónde se ha quedado así que me lanzo a la mar y hasta que aparezca un hombre un raxi como se dice aquí está me no hace falta bueno ha decidido darse un chopuzón el mismo allá vamos usted mío aquí está mi barcaza siempre aparece bueno ahora utilizará ese hombre y si podrá salir de aquí aunque no creo que ha ganado consiga llegar a la orilla pero creo que traía a su a su chica o familia no 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 pero no 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 hay creación descubierta, bloqueo de octarremes. Ya tenemos que buscar a Hemut, que es la mujer de Otefres, que es la que tiene el libro escondido. Aunque no sé si es muy buena idea que sea ella la que lo tenga escondido, porque puede darle problemas a la familia. Y bueno, como no reconocerá que somos de fiar la mujer de Otefres, Hemut. Bueno, pues por eso Otefres nos ha dado la muñeca de su hija Shadia, para demostrársela como que sí que vivimos de su parte. ¿Dónde están los beneficios y la seguridad? En manos griegas, no egipcias. Según Hemeria, aquí es donde dijo que una vez he tenido el libro, pues nos reunimos con el aeropuerto. Me está invitando demasiado esta mujer, ¿no? ¿Mi marido se fía? Sí, tal cual. Confiado. Ahí está la nena. Me encanta mi nueva muñeca, Vayek. Voy a llamarla Iset. Y será la protectora de todo, Fayun. Desde que Otefres se hizo con ese libro, hay mucha tensión en Fayun. Hay soldados con antorchas patrullando cada noche, y han arrasado casi por completo este comedor. Al menos a Shadia y a mí nos dejan en paz. Otefres se ha encargado de eso. ¿Dónde está el libro? Le dije a nuestro siervo más leal que lo escondiera en nuestra villa. Pueden registrar el lugar tanto como quieran. Nunca lo encontrarán. ¿Puedes llevarme? Me han pedido que vaya al faro para otra de sus investigaciones rutinarias. Ah, eso será peligroso. Parece que las autoridades colaboran con el cocodrilo. Lo hacen cada pocos días. Tranquila. No se atreverán a tocar a alguien con un puesto oficial. Shadia, enséñale dónde está nuestra casa. ¡Vamos, tío Vayek! Mi casa se puede ver desde ese tejado. ¡Sígueme! No te dan miedo las alturas, ¿verdad? No. Ve delante, pequeña. Yo te sigo. Esa chabala como suele las estrellas. ¿Dónde aprendiste a escalar así? Parece divertido. Mucho tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ven en el mismo! ¡Oh, oh, oh! ¡Y en la calle! ¡Ah! ¡Muchas veces subo aquí! Todo se ve muy bonito. La gente debería ser feliz, pero no lo es. Tranquila. Tus padres se encargarán de cuidarlos. ¿Dónde está tu casa? ¡En aquella colina! Bueno, tenía un pequeño corte aquí en el vídeo. Culpo de la capturadora que está fallando con el ordenador. A la hora de hacer la grabación. Espero que ya no tenga más problemas. Como ese soldado que cae ahora mismo. Nos queda poco. Va a llegar a nivel 27. A ver si lo conseguimos pronto. Vamos allá. A la infiltración. A ver. Consigue el informe. Eso tiene que estar ahí metido justo abajo. En el bloque principal donde nos marca. ¿Qué pasa? Aquí nos vamos a encontrar... Pues... Un buen grupo de... De soldados. Los guardias están vigilando. Vamos a intentar eliminarlos. Si podemos desde aquí. Máximo número posible. Y que sea el acceso pues... De la forma más... Más sencilla. Ese le ha llamado la atención. Veis que viene por aquí. No sé si va a bajar o no. Todos cambiamos la estrategia. Ahora nos toca a nosotros. Mira por él. A ver. Sale otro por el otro lado. No. Se va abajo. Y este también se va por abajo. ¿Ya tenemos el libro? Aún no. Pero no tardaremos. El capitán está arriba interrogando. A ver. Bueno. Me voy a destribar. Habrán visto todo el fondo. Como los pobres soldados están aguerdos. Ojo. De nuevo. Otro corte. Hostia. Estos que lanzan el humo. Cuestan bastante. Aparte luego se escapan. Mira, mira, mira. A punto, punto, punto de caramelo. Que caigo, que caigo. Ojo. Vale. Unos menos. Creo que tengo que tener mucho cuidado de no perder más vida. Y con el tiempo pues sigue recuperándolo. El arqueo también cae. Ahí hay otro. Justo al lado del informe. Por aquí. Vale. Que se esté solo. Eso de asalto aéreo. Uno menos. Y aquí, aquí, está aquí abajo. El informe. Tereo Shadia. Tereo Shadia. Oh. Y la he mandado con su madre. Debo encontrar a Genut antes que los soldados. Oh Shadia. ¿Qué has hecho, pequeña? Con el cocodrilo no se juega. No, no, no. Una, no. No, no se suerte. ¡No! Ahí está. Rápido, rápido, rápido. Que esté bien la chica. A ver que me conteste. ¿Has visto a Genut? ¿Está aquí? Los soldados acaban de venir y se la han llevado al faro. Y también a Shadia. Genut ha discutido, pero no le hacían caso. Aquí hay algo raro, ¿no? Es la primera vez que pasa algo así. Díselo a Otefres. ¡Vamos! Se han llevado a la mujer y a la hija. Genut y Shadia están en el faro. ¡Debo ir allí! Es que está Genut en el faro. Cuidado, gente, hombre. Paso. Vea, hay una misión. Paso, paso. No creo que llegue a tiempo. Sinceramente, hay que tener un poco más de drama. Y en esta se ha escrito Origins. Los niños es la que nos aporta un poquillo de drama. Así que a ver. Ahí está el faro. Esto es un campamento. Vamos a ver si los vemos. Hacemos algo de sigilo aquí. En el campamento, en teoría, no tengo que entrar para nada. Tengo que estar aquí al borde del... del... del muelle del faro. Vamos a ver, a ver qué silencio me sale aquí. Y si soluciono algo. Pero llorando. No tiene buena pinta. Me encuentro a Xadia. Bueno, en el río. Es imposible que esté viva ya. Vamos para abajo, a ver. Ahí está. Uf. Con su muñequita. Y la música... Y la música... drama del todo. Me corta la secuencia de... sacándola de... del agua. Y el de Hemut y Otefres, pues... tocadísimos. Tienen que estar Otefres. Todavía no ha llegado, pero... Ya está la madre con su hija. El cocodrilo ha ganado. He perdido... el libro. Mi hija... mi Xadia... nos lo ha arrebatado todo. Pagará por esto. Él y los que le sirven. Nada me devolverá a Xadia. No. Pero por lo menos vas a disfrutar de la venganza. Y yo también. Eso espero. Haré lo que pueda para ayudarte, hermano. ¿Te ha dicho Hemut algo de esto? Ha dicho que había otros hombres con los soldados. Eran guerreros enormes. Uno era pelirrojo. ¿Bandidos? ¿Soldados? Creo que eran gladiadores... de la arena de Crocodilopolis. Parece que... ese monstruo tiene luchadores a sus órdenes. Encontraré a ese monstruo, amigo. Y morirá. Bueno, pues parece que... vamos a tener que luchar en la arena... con unos gladiadores... que nos conducirán a... al cocodrilo. Este personaje que se esconde detrás de ese... esa imagen... y el culpable de la muerte de Shadia y... y bueno... y la muerte del hijo de Vayek. 30.000 puntos... 3.000 puntos de experiencia. Llegamos a nivel 27. y la muerte del cocodrilo de la nueva misión. Que vamos a dejar para el siguiente capítulo ya. Espero que os haya gustado este capítulo. Un poco triste, pero bueno. Y os espero en el próximo. Darle like y suscribiros. Hasta pronto. Un beagle. Un beagle.